¿Con quién, compadre, no trabajarías musicalmente hablando? Ya sabes que con ellos no trabajaría. Musicalmente hablando, no sé, compadre. ¿Trabajarías con todos? He trabajado con todos, yo creo que no, al menos que me hagan algo, güey, pero pues no. Pero no te ha tocado alguien que, o sea, no tienes algún enemigo en la música que diga, ¿sabes qué? No. Fíjate, siempre nos han enemistado con Arnulfo, siempre nos han enemistado con él. ¿Pero la gente? La gente, pero yo creo que se ha vuelto también como que más, como que ya, como que, bueno, de mi parte no, pero yo creo que de la parte de allá sí se la han creído, así como que somos enemigos, no, la verdad no. ¿Llevas buena relación y tu papá llevaba buena relación? La verdad no, la verdad no. ¿Ah, no? Pero tampoco malas, digo, hemos tenido ahí unos pequeños roces. Neta, yo pensé que teníamos una relación. Pues no, es que no tenemos relación. Ok. Pero sí hemos tenido unos pequeños roces, ¿no? De hecho, estuvimos hace como unos dos meses en Aguascalientes. ¿Juntos? Sí, a mí me hablaron, oye, de un evento y tal, le dije, oye, claro que sí, ¿no? Pero sí hubo un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño detalle que a mí no me pareció bien, ¿no? O sea, me habla el empresario cuando subió la publicidad, me habla, ¿sabes qué, güey? Pues hay que cancelar. Jaquel, güey, pues ya me canceló. Y yo, pues yo ya le pregunté, oye, pues, ¿cuál es el motivo, no?, del cancelamiento. ¿Del cancelamiento? Del cancelamiento. No, pues que aquel vato que puse la publicidad y no le pareció bien que ustedes fueran acá. Yo le dije, no. ¿O sea, ustedes se iban arriba? Pues no, sí, en la cartulina, ¿no? Ajá. Tío, pues este, era allá en Aguascalientes. Entonces, yo le dije al empresario, no, pues, yo, yo como quiera voy, ¿no? Yo, a mí no me importa. Le dije, yo, si él no quiere, pues nosotros sí. Nosotros vamos y cumplimos, no pasa nada. Bueno, que, entonces me llama el empresario y me dice, ¿sabes qué? No, es que lo que pasa es que a él ya le pagué, güey. Y a mí, pues, me había dado un pequeño anticipo. Ajá. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo voy a llevar nada más a él, güey. Entonces, ahí yo dije, a ver, a ver, cabrón. O sea, ahí fue donde yo, yo al empresario le dije, a ver, ¿cómo? No entiendo cómo está la jugada, ¿no? ¿Qué estás? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Cómo que me dices una cosa y después? No, lo que pasa es que este vato, pues, me dice que no, que no quiere ir, ¿por qué esto? Yo le dije, mira, está bien. La verdad, nosotros nunca hemos tenido broncas con nadie, ni tengo pedos con nadie, ni me importa, ¿no? Pero yo lo que le dije, bueno, está bien, nomás que me tienes que liquidar mi paga, cabrón. No me puedes sacar de un evento. Y no pagarme. No, que esto, entonces ya arreglamos todo. Fue un lío total. Fue un lío total. Te voy a decir por qué. Porque el empresario, no, es que me dicen de allá, de aquel hombre, es que los créditos, y que le dije, mira, güey, a mí no me importan. A mí no me importan los créditos. Ponme abajo de él. Haz lo que quieras. Dije, arriba del escenario, es donde los artistas demostramos quiénes somos. Dije, haz lo que, como él quiera. No pasa nada, yo no tengo problemas. Porque empezaron a pelear de que si el agotipo, de que si voy más arriba, de que si yo cobro más. Y buenas tonterías, ¿no? Que yo digo, pues, está bien, cada quien. Pero, pues, los redes del camino tenemos una gran trayectoria también, demasiado, ¿no? Entonces, nos tocó trabajar allá. Sí trabajaron siempre. Sí trabajamos, al último trabajamos. Porque le dije, mira, no me importa, vamos a trabajar, yo no tengo ningún bronca. Desde aquella parte era donde pusieron todos los peros y todos los contratiempos, ¿no? Que se pusieron muy quisquillosos, ¿no? Yo no entendía por qué. Yo nomás le dije a la empresora, mira, ahí el día del evento vamos a demostrar quién es quién y ya, güey, a mí no me importa, ¿no? Entonces, fuimos y trabajamos en Aguascalientes, el llano se llama, en un lugar muy grande. Y llegando al evento me dice, no, ¿sabes qué? Pues, vas a cerrar tú. Digo, voy a cerrar yo. ¿Por qué vamos? Bueno, nosotros, los reyes. ¿Por qué vamos a cerrar, güey? Si tú, se supone que tú quisiste poner acá, buscaste las condiciones que quería Arnulfo. No, lo que pasa es que él no quiere cerrar. Porque, pues, no quiere que se vaya a ir la gente. Digo, pero, ¿por qué se va a ir la gente? Se supone que según muy, o sea, él es el estelar allá, ¿no? Entonces, yo empecé así, te dije, está bueno. Le dije, está bien. Nosotros cerramos. Entonces, pues, fuimos a tocar ahí todo, pues, es lo mismo lo que te digo. O sea, él tuvo que tocar todas las rolas que grabó con los Reyes del Camino. Yo creo que a lo mejor eso es lo que estaba evitando, ¿no? Por eso no quería ir junto con ustedes, porque, pues, al final van a tocar ciertas canciones que son las mismas. Sí, pero obviamente las canciones de los Reyes del Camino, ahí dice los Reyes del Camino, en tu basura los Reyes del Camino, ser como tú los Reyes del Camino. Son canciones que le pertenecen a los Reyes del Camino, aunque él las grabó, ¿no? Entonces, para mí no hay ningún problema con eso. El problema fue que, pues, ya tocamos, pues, le fue bien, ¿no? Pues, pues, le va bien. Claro. La verdad. Pero, pues, nosotros allá somos, pues, allá yo creo que es la ciudad. Es una plaza muy fuerte para ustedes. Entonces, pues, ahí demostramos, ¿no? La gente se quedó hasta el último, nos fue con madre. Entonces, ya yo le dije al empresario, le dije, ahí está, güey. Dije, yo acepté todos los términos como ellos quieren y todo. Entonces, lo que te digo yo es eso, que a veces la gente, la misma gente hace las enemistades. Entonces, yo creo que ellos se la han creído. Pero de parte de los Reyes del Camino, de papá de mía, nosotros no tenemos ningún problema.